En el vídeo anterior estuvimos preparando las bases para el nuevo contenedor. Tenemos agujeros y cajas de contención preparados. Marcamos con el nivel láser y gracias a que es poliuretano podemos cortar fácilmente con un cúter. Bien, tengo este pedazo de mallazo. Voy a cortarlo con la ayuda de la radial y lo doblaré para adaptarlo a las bases. ¡Fantástico! Es hora de comenzar a preparar el hormigón. Necesitaré mezcla de grava, agua y cemento porlán. Lo verteré en el hoyo y le añadiré unas rocas. Como punto final lo dejaré a nivel y le añadiré unas últimas varillas de hierro. En el siguiente vídeo instalaremos el nuevo contenedor. Conoce el estado actual del proyecto en Youtube.